la canción es un concepto es un actor si eres un gachudo que es tu vida que es el día que es mi vida hay ahí y desde aquí tu destino esta fiesta es pluma 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 puro cacanero de darlo soy pluma 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 mi amor que masocu 4 4 pluma 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 Son y Goto ¡Oye! ¡Hoy! ¡Ven más bien! ¡Oh! ¡Qué amor de discondición! Para que te quedas Para que te quedaras ¡Una espera! ¡Un día para ver! ¡Un día de esperen! ¡Ale, dale, dale! No sabes que tú lo hicieras Ya tocan el lugar Espera cada mano Y no quisiera volverte Pero que te envíes El sentido del amor por siempre Y te envíes Y te envíes La herida de la gente No me queda Refugio de la fantasía No me queda No me queda más que hacer Más que hacer la poesía Por mi amor y sin condición Para que te quedas Mi amor Para que te quedas Para que te quedas Bravo Mi catarota está Está mojado Está con ujo Bien ahí mi estimado Fidelio y nos ven Los hombres de De El hombre de papa El hombre de yuca El hombre de yuca Una voz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Se acuerdan bailando? No La vuelta No 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 ¡Pero no te llaman! ¿Qué tal? Lloras Y me culpas De los verdes Y yo también Tú Con él El tiempo con él Se te va a dar Un niño blanco Mazoco Mazoco es un tortero Ojo con Alic Ojo Masoco con Alic Empieza la partida de Dota Muy pareja, estamos en el título Se viene la marcación La marcación del Maratron Seguimos en Ziplex Acaba de cambiar la vida El Lion tiene Level 6 Cuidado El Lion tiene Level 6 Uy, no, ay Pa, pa, pa Ay, Dios mío Cuatro, quince, avenida de Kifa Ajá, wuuu Ay, no, no, ay Muy rápido, no Wuuu Si, si, si Ay, no, ay El Lion ha jugado gente El Lion metió dedo, increíble Mandaron para la Lips Ay, no, ay Que estén demoniados, por favor llamen al exorcista Muy bien El año de 2006 El año de 2006 al clip El año de 2006 al clip Sácame el puti-tuti Sácame la que más no Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Saludos para la beba La chocolate No loьте, mi amigo si quiere nada Por favor No lo molestes, no lo molestes imagem A mi amigo Cara de chancro ¿Qué? Machata ¿Qué? Machata dice Qué lindo, qué lindo amor, qué lindo amor ¿Está quedando yo? Bueno, mi cara me está jugando Sosteto, brava, besos, tobitos Este es un cajón, oh, Quintecca, Quintecca, tienes que bailar Saca, saca, saca el plato Baila, tenado Dice, dale un Teca No, Rosalí, saca los Rosalí, saca los Rosa, Rosalí, saca los Ah, una cosa de loco Cirilo, deja de hablar a la cosa, Cirilo Deja a Cirilo Mira, este lo que está mal Yo creo que al final Al se acercando, Cirilo con sus textos Fue así ¿Ese es inglés o quechua? Yo hablo en portugués 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 Solo estás cansado ¡Ojo! Ahí va Suéltalo ¡Las paredes! ¡Suéltalo! Suéltalo todo, mazoku Suéltalo, la cadera cuidado con la escoleosis cuidado con la lumbaria ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! Mi amigo, buena Buena, el abuelito de piolín Asi flere el motor es el golpe hacimeli da la mierda Asi mira Me va a ganar ¡Woohoo! ¡Oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Eso es perreo, ah! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero pasar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ooooooo! ¡No quiero! ¡Oye, oye! ¡Este tiene con todo! ¡Oye, oye! ¡Sí, bien! ¡Casa, hacemos mirarla! ¡Casa, hacemos mirarla, por favor! Se acabó ¡No! ¡Vamos adelante! ¡No! Y con estas dos manchuchos, gracias a todos los que han hecho toda la transmisión, increíble, hoy día. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Estás bien, no? No, sí, sí. Ya, ya, ya. Las cuatro la voy a ir. Dime. Tu boca está roja. Mi boca está roja. ¿Por qué estás con labial? ¿Sí? Sí. ¿Quién te manda? ¿Firme? Sí. ¿Quién te manda? ¿Qué fue? El ascensor tiene este... ¿Firme, firme? ¿Por qué? Tiene el filtro del ascensor que fue... Mira, mira acá. Sí. Cuenta con labial. Está bien pesado. ¿Por qué has estado normal? Está mal. ¿Por qué la dejaste, güey? ¿A quién? Ah, no sé. Grabé el código de la carrera. No se ve nada, güey. Sorry, doctor, disculpe. El día está on fire, güey. ¿Yo? ¿Yo? No, el ambiente está chévere. Tú también, güey. Tú también se está empilado. Está mal. La caga de ti que hiciste. Yo no va así a Argentina ni cagando. ¿Qué pasó? Cuéntate. Fue con la pazón que está teniendo esta mierda. Yo pregúntale qué ha hecho. A mí me gusta ella, mira. ¡Fuera! ¿Qué? Oye, ¿qué? Oh, cuidado, eh. Seguirá y se agarra otra. ¿Qué es eso? Sí. No, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo pregúntale. ¿Qué? 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 A mí no sale. Bien. Ya se fue y estaba ya del otro lado. Sí, ya se dio. Ya chapó su taxi, güey. Por ahí ya está. Por mi brazo. Por la verdad, ella se pegó. Está lindo mi bracito, mi bracito. Ya se fue y, a por la verdad. Mi bracito, papito, papito. Mi bracito. Ah, Mazoco, por esa flaca. Es chévere, buen onda también. Mira pa'lante. La que te agarraste. ¿Qué? La que te agarraste. Escúchame. Nada, sí. Nada, sí. Es chavo, Mazoco. Sí. ¿A qué te estoy enfocando la cámara? A esa parejita. ¿A esa parejita? Sí. No sé por qué la gente en el stream me jode. Dice gansos. Yo sí, no lo entiendo. Yo, cuando solo tenías con mis caballos que están atrás. Claro. A la fe, güey. Como si yo hiciera algo. A la fe, güey. Me rayan. Te escucho, te escucho. Dime. ¿Somos gansos? Yo soy gansos. ¿No? Podemos ser gansos. Tú eres bien vivo, güey. ¿Yo? Mazoco. Dime. ¿Estás divertido? Yo con ella, sí. ¿Conmigo? ¿Diste, güey? Ay, qué conchuda, qué loquiste, brujer, qué street. Yo con ella sí me divierto muchísimo, la verdad. Se me sacó esta alerta. Está barracho, mi mazoco. Escúchame. No voy a decir nada mejor. Me he quedado callado. Al final, tú vas a quedar mal, güey. ¿Yo? ¿Voy a quedar mal? Sí. ¿Y? Ay, Mazoco, escúchame. Sí, sí. Ay, Mazoco, escúchame. Vete. Escucha, dale, escúchame la cámara, escúchame la cámara. ¿Ah? Dale, escúchame la cámara. ¿Ah? Lo voy a decir que... Hay que decirle que no, escúchame, que nosotros somos lloros y que usted no hay. Pon parqueo. Parqueo, parqueo, parqueo. Ahí nomás, no ventanas, nomás loco. Los papeles están acá, mano. Cuidle, tío, un favor, un apoyo, nada más, dile. No, mira, no, mira. Espera, espera, espera. Licencia. Licencia. Dene ahí, tío, dene ahí, por favor. Pégate, pégame. Sí, vamos a pagar este. Ándalo, güey. Tónde está tu madre. Ándale a tu lado. Esa hija, pregordo. La madre, puta su madre. Ay, no, no. Me cerro, tú me has roto, güey. Yo solo le voy a hablar yo si yo no estoy en el distante. Podría que no tengo en el distante. No, yo también, muera, 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 muera. Oye, venga, ve. ¿Qué haces tú jugadas? Dale usted en tu. No, mami, ¿qué? ¿Qué? No le des borracho. Ya, tú estás borracho consciente, yo sí ya estaba inconsciente. ¿Yo? Sí. Yo estoy consciente. Claro, pues ya sé ya cómo está viviendo. Inconsciente, nada más. Ya, escúchame. ¿Ves a rico? ¿Yo? La flaca, pero yo juego en todo. ¿Quién? No, yo no puedo decir nada, amigo. Oye, si todos te hemos visto en el ascensor, güey. Yo no he dicho nada. Queremos hacerse. Yo quiero con ella, nada más. Sí, no, bien carepal. Yo quiero con ti. Todos le hemos visto en el ascensor y yo le voy a... Escúchame. Escúchame. Saca tu mano, amigo. Saca tu mano. ¿Por qué te estoy ayudando, pi**a? Mañana. Mañana es arrepentir de ti todo el largo. No, no, ya. Sí, 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 lo está arreglando. Escúchame. Escúchame una cosa. Escúchame. ¿Qué? Por no tener breve. Escúchame. No habla, pues, hijito, si vas a hablar. De la mierda. Escúchame una cosa, niñita hermosa. Dale, dale, dale. Te dan una para que se duerma, pues, por favor. Sí, mare. No Becca, pero no brazos. No trago otra cosa. Lo trago otra, por favor. Se du preoccupen. Ay, Dios me burro. Si, yo voy para que le bien. Ay, Dios me ocurra. Escúchame una cosa, no lleva. Qué tal es eso. Qué tal mostrado ese chapecito. Qué tal ese chape de el ascensor. Ay, la pi**a entran. No me pinto, no me pinto Todas lo hemos visto Escúchame Todos te hemos visto ¿Han visto a mí? Jamás Mentira Ché, la mamá La mamá La mamá ¿Cuál es la mamá? ¿Qué? No, mamá ¿Qué fue un show? No, show No, show No, show Lo siento, lo siento Me dan risa feo Te están viendo allá Te están viendo Me da risa Te van a mandar a pegar Yo no sé Te van a pegar Es que me da risa Te van a mandar a pegar De ir de allá te van a mandar a pegar De Brasil Escúchame Desde Brasil Es una cua De la avenida De la avenida Te van a mandar a pegar Así que Ya te cagaste Ya te cagaste Te van a mandar fuchamos Vamos a estar Y el otro, el otro, el otro Ay, ya le gustó En la misma luz Creo, en la misma luz En la misma luz A esos dedos Y listo, mi Dios Estás pidiendo una cachetada, grito ¿Yo? ¿Una cachetada? ¿Por qué? Ya ese chico estaba fuera Cuidado, weón Tú dime Dime nomás Y dime tú Ya, ya ¿Paso todo, mamá? ¿Todo? No, estoy tranquito Escúchame, respetan la mamita La mamita grande ¿Esto eres mamita? No, no, la, nuestra hormona No puedes chocar Hermosa la mamita No chocas, no chocas No, no puedes Contrúrate Contrúrate tus hormonas Escúchame Puta, la firme esta voy a terminar en F nomás Apaga el string y puta que llame a un conocido nomás Pum Sí, va Papá, papá, ya fue Adiós, gente despidete Adiós, no, a la cárcel ¿Cómo, cómo, dónde? No vamos a la cárcel, no hablamos No vamos a la cárcel A la cárcel, no, gracias Un saludo pal goto Adiós, adiós Adiós, adiós